Las autoridades administrativas de los 31 municipios de la jurisdicción de la Procuraduría Provincial de San Gil concurrieron a la jornada de capacitación ofrecida por la Procuraduría y Registraduría Nacional del Estado Civil. El Procurador Provincial evaluó la importancia del certamen dirigido a los alcaldes y a personeros. Según el funcionario, el evento fue altamente positivo por los temas y asistencia. Se han realizado unos temas bastante arduos y con una gran cantidad y contenido jurisprudencial y legal en el cual se le ha dado la respectiva información a cada uno de los servidores públicos para que de esta forma se asuma la acción preventiva que ha querido dar la entidad a este tipo de servidores. El Ministerio Público cumplirá con su deber en el marco de la vigilancia y prevención de los delitos electorales, anotó el funcionario. Seguimiento por parte de la misma Procuraduría Provincial para que este tipo de conductas no se vayan a desarrollar. En materia de seguimiento, pues ya hay una dinámica dentro de la misma oficina que se irá desarrollando en el transcurso de los días. En el certamen se hizo énfasis sobre las 77 denuncias en 55 municipios del departamento donde se ha presentado trasteo de votantes para las elecciones de octubre próximo. Información que dio a conocer la delegada del registrador donde se ven involucradas 14 poblaciones de la provincia de Guanantá. En el departamento de Santander tenemos 57 municipios con transhumancia electoral. El Procuraduría Provincial empieza la investigación sobre la transhumancia que la ejerce directamente el Consejo Nacional Electoral que es el único ente competente para conocer de esta actividad. El Procuraduría nota que este delito es grave y que hay que investigarlo ampliamente. Es algo que no se debe permitir y que viene a traumatizar las elecciones de los diferentes municipios de esta área y de esta comarca. Según la delegada del registrador, el Consejo Nacional Electoral ya designó una comisión y un magistrado que se encargará de la respectiva investigación y los fallos de competencia.